Aquí estoy, sin ti no voy Quiero sentirte, quiero escucharte te nes normal, y ando me a luna, en ternambas, al fin Al caminar, tú eres mi fuerza La esperanza que me sostiene Eres la dignidad en mi ser Sin ti no existo, no eres conmigo ¿Cómo voy a estar aquí, sin ser amado por ti? ¿Por qué había un momento que está contigo aquí? ¿Cómo voy a estar aquí, sin ser amado por ti? ¿Cómo voy a estar aquí, sin ser amado por ti? ¿Cómo voy a estar aquí, sin ser amado por ti? ¿Por qué había un momento que está contigo aquí? ¿Cómo voy a estar aquí, sin ser amado por ti? ¿Por qué había un momento que está contigo aquí? ¿Cómo voy a estar aquí, sin ser amado por ti? ¿Cómo voy a estar aquí, sin ser amado por ti? ¿Cómo voy a estar aquí, sin ser amado por ti? ¿Cómo voy a estar aquí, sin ser amado por ti? ¿Cómo voy a estar aquí, sin ser amado por ti? ¿Cómo voy a estar aquí, sin ser amado por ti? Gracias.